Si tienes dolor de rodilla, es imperativo tener un diagnóstico para hacer ejercicios. No sea que te hagas daño en la rodilla. ¡Eso es lo que te diría tu médico! La kinesiofobia es el miedo a moverte por empeorar las cosas. Un pensamiento muy recurrente en personas que no tienen ningún diagnóstico. Pero créeme, es mucho peor para tu rodilla quedarte de brazos cruzados que empezar a hacer ejercicios de bajo impacto como este. Hazte con un cojín o una pelota. Colócate sentado en el suelo o sobre tu sofá. Coloca esa pelota justo por detrás de tu rodilla. La pierna contraria puedes dejarla flexionada. Desde aquí lo que tienes que hacer es empujar hacia abajo tu rodilla, aplastar ese balón, esa almohada y al mismo tiempo llegar la punta del pie hacia ti. Deberías notar contracción justamente por aquí a nivel de la rótula. Mantén durante 5 segundos y relaja. Es importantísimo que ese talón no se separe y que seas capaz de apretarlo bien fuerte y de mantener esa punta del pie hacia ti. Si quieres aprender más ejercicios y estrategias para mejorar tu dolor de rodilla, te invito a nuestra Masterclass del día 20 de marzo. Para acceder simplemente escribe la palabra rodillas en los comentarios para que te enviemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!